Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con mecha Un espacio de astrología signos y acalizadas Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba Guamantla Y en facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes Vengan todos ustedes, recuerden Soy su consejera espiritual y me diga a ustedes Y los invito a que no olviden La de la noche Para ustedes, así es Como los horóscopos Para la historia Para los significados de los sueños Y también los invito a que Adquieren la aplicación de Guamantla.org Android y iPhone Adquieran la aplicación de Guamantla.org Todos los mandos los jueves Y por la información para ustedes Díganos a través de las redes sociales Como lo es facebook Guamantla.org Por twitter Actua Guamantla Tenemos Un saludo de la aplicación de Guamantla.org Para los anuncios Comentarios Para los anuncios 1-37-26-97 Estamos en la aplicación de Guamantla.org Todos los días Tenemos también A la noche Por el canal Con youtube Como Guamantla.org Bien amigos Vamos a dar inicio Les tengo En el día de hoy Un tema muy interesante Que es Ver el Feng Shui Con el amor Así es Como esta práctica Milenaria Llegó a la noche Vamos a aprovechar Los energías Tanto se puede mejorar El negocio E incluso Nuestras relaciones Esas cosas Así es Tal y como Los vamos a ver El día de hoy Para el Feng Shui La forma de sentir Y 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 de sentir Está relacionado Con la energía Que fluye Y esa energía Varía Dependiendo De como estén Colocados Los objetos Los colores O las formas Que nos rodean A esta energía Que nos ayuda A promover La felicidad El amor O la riqueza El Feng Shui Para atraer el amor Está especializado En la colocación De los objetos De manera Que favorezcan Las relaciones De pareja Y que el amor Fluya De la mejor manera Esto Nos ayuda A crear ambientes Que además De ser hermosos ¿Qué creen? Invitan al amor Y a la pasión Desde este momento Les voy a enseñar A distribuir La energía Del Shi Del Feng Shui Para el amor Dependiendo De lo que quieras Conseguir O hacer ¿Qué te parece? Vamos a hacer algo Para encontrar pareja Vas a colocar Los objetos En la zona oeste De la habitación La zona Es recomendable Hacerla Con el color rojo En el sureste De la casa O de la habitación Debes de poner Flores amarillas O un recipiente Con agua dulce Que debes de cambiar Todas las mañanas Así es Pueden poner Agüita Y azúcar Unas cucharaditas Pueden ser Entre más dulce Que de nuestra Agüita Es mejor Por ejemplo Pueden ser De 4 a 7 cucharadas Vamos a anotar En un papel Las cualidades De la persona Que puedes encontrar Como pareja Y lo vas a colocar En la zona oeste De tu casa O habitación Es importante Que se vea Coloca parejas De objetos En toda la casa Además de fotos Donde aparezcan Dos personas Así es Estas las podemos Adquirir Hasta de las revistas Por ejemplo Pues no importa Que sean artistas Personas X Que tú conozcas Pero debe de ser De dos También luego Hay figuritas Por ejemplo De dos pajaritos Dos gatitos Dos cupidos O sea El caso Que simbolice Una pareja Es recomendable También que creen Por ejemplo Si fueron a una boda Y les dieron Del recuerdo Lo que es La parejita De novios También las pueden Tener ahí Esas atraen La buena suerte Así es Y para el compromiso Que creen Vístanse de ropa De color rojo O rosa Deben de utilizar Accesorios De metal Van a poner Flores al oeste De la habitación Y te debes De sentar frente A esa dirección Después Debes de colocar Objetos de color Gris o marfil En la parte oeste Para conseguir Que la energía XI No se estanque Mantén el orden Y la limpieza Ahora te voy a decir Cómo mejorar La pasión sexual Que fuerte ¿Verdad? Pero deben de saberlo En la cabecera De la cama Debe de estar Orientada Hacia el oeste La decoración De la habitación Debe de estar Hecha con objetos De color rojo Color crema O color rosa Debes de utilizar Sabanas Y ropa De cama De algodón O de seda Sobre todo De colores vivos Y cambiala Con frecuencia Procura tener Flores frescas Como El deseo sexual También puedes Colocar Pares Ellos son Los que Representan La unidad Para la unidad Evita Una iluminación Fuerte Y pinta La casa En tonos Rosa O colores Pastel La decoración Del dormitorio Es recomendable Hacerla Con adornos De metal Piedra O vidrio Es mejor No tener Alfombras Y para tener Armonía En la relación Debes de preparar En tu hogar Ambientes pacíficos Así es Estos ambientes Te van a ayudar En muchas cosas La decoración Con tonos cálidos Y tonos pasteles La ideal Para conseguir La armonía Si los muebles Son de madera ¿Qué crees? Es mucho mejor Procura no tener Ángulos agudos Y si los tienes Tápalos Con una planta Para recibir Energía pacífica Orienta La cama Hacia El este Suroeste O noroeste Pinta la puerta De la casa De negro Marrón Beige Amarillo Pero que sea Pálido Coloca flores Amarillas A los lados A los lados De la puerta ¿Sabías que es Algo mágico Para aumentar El romanticismo La armonía En el amor? Además de que Todos estos consejos Te van a dar Muy buenos resultados Es importante Tener en cuenta Que todo esto No consiste Solo en alinear Objetos O pintar Las paredes De un color Concreto Otro aspecto Es a tener En cuenta Que en toda La casa O en las habitaciones Debe de cambiarse De lugar Varias veces Así es Haciendo esto Conseguiremos Que la energía Fluya Y no se estanque Cuando la energía Es libre Y el movimiento La felicidad Y la armonía Se pueden sentir Sobre todo Lo que es En relaciones Amorosas En relación Pareja ¿Qué les pareció? Es algo tan interesante ¿Verdad? Y hoy quisimos Compartir con ustedes Es un video Sobre cómo Funciona El Feng Shui Hemos visto En programas Anteriores Que se hace Debido a lo que son Los negocios Casas Pero nos faltaba Algo muy importante Que era ver Todo lo que es La relación Amorosa ¿Qué les parece? Muy bien amigos Ahora Vamos a ver Algunos significados De sueños ¿Qué les parece? Eso está muy interesante Y vamos a seguir Con esta Tecnología De cada uno De los sueños Si usted sueña Un abandono O si se dona La propia casa Es signo De ganancia En los negocios Y el abandono De ganancia Es una alegría Y fortuna También vamos a ver Si el significado De soñar con agua Abarca varios aspectos Pero siempre está ligado A la vida Los sentimientos La afectividad El agua clara Significa vida larga La afectividad La afectividad Es tener buenos sentimientos Cuidado Buenos sentimientos Virtudes Guardarla Muchas veces Muchas veces nos está indicando Un poco de avaricia Cobrarla Renunciación A nuestros propios Principios morales Derramarla Puede indicarnos Disgustos Pérdidas Y situaciones así Ver agua de lluvia Y sobre todo Que es abundante Es cosecha Y trabajo Ver o tener goteras En casa Es duelo Agua corriente Ya no se tendrán Más hijos De una fuente Prosperidad Si usted ve De una fuente Es prosperidad Y felicidad Caminar sobre el agua Es presagio De que se aproxima Un periodo peligroso Nadar Es augurio De próxima diversión Verla agitada Es presagio De penas Sufrimientos El agua Estancada Y sucia Es augurio De peligro De muerte Enfermedad Muy difícil Una enfermedad Muy larga Y difícil Es lo que indica También Saltar en medio Del agua Son persecuciones Y sinsabores Recibir O llevar agua Sobre la cabeza Augura oportunidades Y provecho Caminar entre el agua Es un indicio Total de triunfo Buscar agua En un paraje Donde no la hay Es señal De cuidado Y fastidio Salvar Un paraje Con mucha agua Indica trabajo Y seguridad Si se bebe caliente Señal de peligro Y el peligro aumenta Mientras más caliente Este Si se bebe fría Y fresca Indica tranquilidad Y amigos Verdaderos Ocultar el agua Negar la expresagio De ruina Inevitable Derramarla Dentro de una casa Que creen amigos Pronostica Disgustos Penalidades Y cuidados Ay que barbaridad Así es Esto es lo que A fondo En programas anteriores Habíamos notado Este tipo de situaciones Pero Es bueno Afondar Más Todavía Porque muchas veces Dice uno Si soña agua Pero no así como Salió el significado Pero muchas veces De ahí podemos Combinarlo Hasta ver realmente Que es lo que nos Trata de avisar O que nos indica Nuestro sueño Soñar con un águila Cuando la sueña Una mujer embarazada Que creen Significa que el hijo Que espera Llegar a ser un hombre De grandes méritos Para las demás personas Significa prosperidad Y riquezas Si se sueña Ir montado Ustedes Sobre el águila Indica grave peligro De muerte A menos que el ave No le cause A usted Ningún daño Haga de cuenta Como si Este es muy noble Pero si lo agrede Aunque lo lleve Usted lo lleva Cruzado al águila Está indicando peligro Muy bien Ahora vamos a ver Que significa Soñar con el alma Si entra al cielo Indica muy buenos Presagios Y también significa Necesidad De enmienda ¿Qué le parece? Soñar con Por ejemplo Alcachofas Tocarlas Indica penas secretas Comerlas Se aproxima Una gran hora ¿Qué les parece? Eso es muy bueno Ahora vamos a ver Qué significa Soñar con un árbol Significa protección Si es frondoso La protección Vendrá de los amigos Se habrá que ver ¿Qué le parece? 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 Si se trepan en él Es augurio de ascenso y de fortuna Pero si se cae usted de él Significa desempleo Si el árbol se quema Se quema Se quema De un familia De un cercano Esto puede ser Alivio Puede ser un cercano Nada más De una de familia Pero no de los cercanos Soñar con arcohíris Indica alimentar Inclusividades Riquezas Y restablecimiento De la salud Verlo sobre la cabeza Es un feliz augurio Pues es señal de fortuna ¿Qué le parece? La verdad Son cosas bien interesantes Lo de él Lo de los desintelados De los sueños ¿Verdad? Ahora vamos a ver Qué significa soñar Con juguetes Significa que las travesuras De alguien Resultarán Perjudiciales Para usted Soñar que tiene Usted un kimono Quien sueña Que se pone un kimono En breve tiempo Obtendrá dinero Y hará fortuna En negocios fáciles Si lo tiene puesto La persona Indica que quien sueña Será objeto De murmuraciones Y calumnias Por los seres amados Si lo ve En exhibición Es presagio De conquistas Y de amores Con bellas Vamos a ver Ahora el significado De labios Soñar con unos labios Bonitos Y bien delineados Es indicio De que se gozará De perfecta salud Si es tan pálido Significa Lo adverso Que en este caso Sería Mala salud Soñar lágrimas Es señal De que Soñar con niños Y niñas Soñar con ellos Es signo De buena salud Y alegría Ver morir A un niño En el sueño Es señal De que se tendrán Dificultades Y pérdidas En los negocios Si son niños En una escuela Es señal De que se deben De poner Más atención A sus propios hijos Si es que usted Los tiene Si se ve caminando A un niño Significa Enfermedad Larga Y penosa De uno De sus pequeños Si está jugando En los patios O jardines Es presagio De buena salud Para sus pequeñitos ¿Qué le parece? Y cerramos Esta etapa De los significados De sueños Con el Que significa Que se va a pasar A su larga piedra Caminar sobre piedras Y andar entre ellas Con un presagio De una vida Llena De sus pequeños Y penas Todo lo contrario Si usted va a pasar A su sueño En una escuela Es señal De que usted puede Lerar A sus pequeños Y además Van a tener Una etapa difícil Pero Usted no Es lo que significa Enseñar En la vida Vamos a ir Lleno De sus horóscopos Y ya No vemos con nadie Hay un poco De desconfianza Todo lo que Vamos a ver Y también Tienes Así como que La inquietud O el presentimiento De que vas a salir Mal en el negocio Que el dinero No te va a rendir Y que a lo mejor Vas a sufrir Un engaño Así vas a estar El día de hoy Pero Esto nada más Es a nivel energético Porque gracias a Dios Estás muy bien Tienes ahorita Todo un pasado Muy diferente Dentro de lo religioso Noมา O el thu O el futuro De verdad Son un Presidió Vers beforehand Estás muy maravillosa Y Por ello Antes Dime Un Empudio Y Tienes ahorita V、「 Con Un Tienes ahorita y protegerse, esto es como rezando o bien energéticamente para que no salga, ahora vamos con los amigos que tienen nacidos en el ciclo de cariño, también de contratientes y también de todo lo que era desorden, esto puede llevar bien a mí, y descubres un secreto que tú no sabías, si verdad, se supone que al descubrir el secreto es porque uno lo ignora, ahora sí que me vi bien, bien excelente yo, bueno, pues hagan de cuenta que dentro de lo que ustedes van a descubrir el día de hoy, va a ser buena noticia para ustedes, no tomen ninguna, como se podría decir, represalia o se alejen de la persona que en este caso ustedes se enteraron al contrario, ustedes deben de demostrar y crecer más cada día, hay un viaje dentro de muy pocos días a Ciudad de Riqueza, y esto va a traer buenas noticias, los que ya tienen pareja, no van a disfrutar de la vida, envidia de la buena, y también los que no está por llegar una persona blanca, cáncer, una felicidad, pero así con muchos objetos, muchas sensaciones raras, no deben de alejar todo lo mejor, los que ya tienen que tener que tener que marcar nuestra felicidad, tanto es muy positivo, tienen que tener cosas increíbles y que no se habían cambiado, ahora en el dinero vas muy bien y vas muy bien, pero trata de disfrutar, porque si como que todo se te ha juntado y a veces son de sustos impresionantes, vamos a vernos lo que vamos a cobrar, vamos a vernos enow, no podemos hacer cosas naturales, sino que nos ayudamos a tener queenn shortcut. Y también eliminar todo lo que está enowазome, y es un poco de generación que se va a getting stronger. Porque tenemos una de las elecciones, Entonces, tú debes de llevártela con calma, tomar todo con una medida positiva, alegre. Siempre que ustedes sonrían, las cosas se van a dar con más facilidad. Ahora sí que, como decía, es un tiempo buena cara. Los benéficos, tanto los productores, te van a ayudar para que salgas excelentemente bien de todo lo que es dinero y cosas que estás por resolver de salud. Virgo, estás dentro de una etapa de habladurías, de muchos chismes. Las amistades, hay unas que se alejan, otras que llegan y estás muy bien en ese aspecto. Dentro de todo lo que tú quieres solucionar en el dinero, ahí vas. Llegará un poquito de ganancia extra. En el amor, hay situaciones en el tiempo que se me daría un poquito negativos. Debes de tomar un tiempo, si no, ahora sí que tienes que hablarlo, pero créeme que no han sido falsedades. Hay una cosa que se me hace muy interesante para los que ya tenían pareja, porque viene otra persona adicional. Ya no nada más se ve una, se ven dos. Y para las personas que estaban solteras, igualmente hay dos oportunidades ahí. Pero llévensela con calma, ustedes tranquilos y prudentes. Libra, hay que confiar y esperar porque las cosas en el dinero no se están resolviendo favorablemente como tú lo hubieras querido. En todo lo que está pasando del amor, hogar, te veo tranquilo y feliz. Sobre todo tendrás que tomar decisiones ya, no las puedes dejar para mañana ni para pasado, ya que estas decisiones que tomes te van a ser muy benéficas. Ahora, aquí hay algo dentro de esto, tú puedes decidir y cualquiera de las dos opciones va a ser buena para ti, solo que una te da más beneficios que la otra, pero vas a salir exitoso y bien de esta situación. Platica con Dios para que él te oriente o con tu ángel de la guarda. Vamos ahora con Scorpion, estás festejando muchas cosas, te estás inclinando a todo lo positivo, tendrás visitas de familiares que no veías, familiares muy queridos para ti. Se está haciendo un ambiente de justicia, todo va positivamente hasta estos momentos, pero por la tarde puede cambiar el entorno y puede haber alguna discusión, enojo o algo por ahí no muy positivo. Trata de evitarlo, ya para el día de mañana te veo con una situación de alegría, tienes algo interno que se está viendo, se está expresando favorablemente y te va a traer grandes satisfacciones. Sagitario, dentro de lo que es arreglos de dinero estás, pero mira, la orden del día y estás haciendo ajustes muy necesarios, que eran de verdad el decir son ahorita o ya no se hacen. Has sacrificado muchas cosas, querido Sagitario, por esa situación muchas veces tú sientes que las cosas están dando lentamente o a veces piensas que no va a haber algo para ti, pero qué crees, todo esto que has hecho, ese gran sacrificio te va a ser recompensado en todas las etapas. Si has hecho sacrificios por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por lo que tú hagas, todo va a traer un beneficio hermoso y ahora va a ser a lo doble. Todavía esta semana, para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja, pero ya para la siguiente será armoniosa y feliz. Todavía esta semana, para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja, pero ya para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja, pero ya para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja. Todavía esta semana, pero ya para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja, pero ya para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja, pero ya para ti Sagitario, va a estar en un sub y baja. Nuevas relaciones positivas y de una situación muy diferente, ¿qué les parece? Y sobre todo, te van a estar haciendo enojar, pero tú trata de que todo salga favorablemente, ¿qué les parece? Y aunque puede tardar un poquito, la situación o la respuesta que tú buscabas va a salir excelentemente bien. Muy bien amigos, ahora toca el turno a nuestros amigos y amigas nacidos bajo el signo de Acuario. Muy buenas noticias, tu ángel protector te dice que todo lo bueno está por llegar a ti. Todavía tienes que hacer algunos leves arreglos y esto es dentro de la situación, problemas que están por ahí desde días pasados para solucionar. Por lo tanto, debes de dejarlo un poquito más, necesitas tiempo para que esto se solucione perfectamente. Viene mucha situación de utilidad y de provecho muy bueno para ti. Viajes en corto y sobre todo, hazte un ritual de luz que puede llevar velas, cosas así para que todo te salga favorablemente. Te vas a sentir un poquito como apagado energéticamente, pero esto es debido a que los planetas que están transitando en el signo de Libra y de Tauro, en otros sí están causando un poquito de cambios. En este caso nada más va a ser el día de hoy, no hay desunión de personas positivas, sino todo lo contrario. Se ve una situación estable y feliz, pero trata de que si tus pensamientos no están al 100%, te tomes un respiro, un espacio para que puedas tener todo favorablemente. Muy bien, y todo se ve en poco tiempo muy exitoso para ustedes, amigos y amigas de Pisces. Estos han sido los horóscopos del día de hoy. Muy bien, han hablado los astros aquí y ahora y han dado mensajes bien importantes para ustedes. Los invito a que adquieran su periódico impreso, guamantla.org. Esto es bien importante porque siempre tendrán la mejor información todos los martes y los jueves. Adquiéranlo en sus puestos de periódicos de revistas. Descarguen la aplicación de guamantla.org. Esto es para Android y iPhone. Síganos a través de las redes sociales como lo es Facebook, guamantla.org, por Twitter, arroba guamantla. Tenemos un número para sus fotodenuncias, comentarios, sugerencias, saludos, que es el 241-137-2697. Visítanos en la web por Spray, por Cablecom, todos los días a partir de lunes a viernes a las 8 de la noche, por el canal 9 y por YouTube como guamantla.tv. ¿Qué les parece, amigos? ¿Verdad que es algo bien bonito que siempre estemos con mucho la información? Estamos bien enterados de todo lo que sucede y acontece. Muy bien, ¿sabían ustedes qué significan los términos esotéricos? Así es, hay muchas veces significados que tenemos dudas. Por ejemplo, un mago que proclama un hechizo desde lo alto de una montaña con su capa ondeando al viento en una noche estrellada. Esto fue en el Antiguo Egipto. Un sacerdote de Horus recibe a los nuevos estudiantes que iniciarán el camino hacia la iluminación. En el oculto recinto de un viejo castillo, un alquimista murmura fórmulas mágicas para convertir el plomo en oro. ¿Qué les parece? Y obtener así el secreto de la eterna juventud. ¿Cuántas cosas hay inexplicables en las artes mágicas, las ciencias ocultas, el esoterismo y la alquimia, la hechicería, la brujería? ¿Cuánto de sabiduría misteriosa, de poderes ultraterrenos y de conocimientos escondidos, no creen? Durante muchos siglos, tantos como tiene la humanidad la creencia del ser humano en lo sobrenatural, en lo invisible y lo mágico, han sido constituyéndose en un auténtico conocimiento enigmático que se mantuvo fuera del alcance de los mortales normales, reservando sólo para los iniciados, para los sabios y para los elegidos. Grandes arcanos y terribles secretos han viajado así en el tiempo, abriéndose paso en nuestra era moderna, sin perder su fuerza ni su extraño poder de seducción. Sin embargo, hay una diferencia si bien el conocimiento profundo y fundamental, la práctica y las claves celosamente guardadas siguen siendo asunto de unos cuantos. Nos es dado ahora para asomarnos a este mundo oscuro y fascinante, temible para algunos, inexpugnable para otros, increíble para ciertas personas que es el esoterismo y todo lo que con él se relaciona. Porque ahora podemos conocer el significado de sus principales términos y palabras, ritos e invocaciones, también sortilegios y encantamientos, e iniciar así tal vez una búsqueda interna que pueda llevarnos a lo más recódito de nuestra alma inmortal. ¿Crea o no crea usted en estos asuntos tan poderosos, reales, tan controvertidos y polémicos? Este, por decirlo así, es como una clave de un diccionario que nos llevará a un recorrido ordenado y conciso de los principales términos esotéricos. En un viaje que si no es de fe, sí será de interesante conocimiento y valioso aprendizaje, porque las ciencias ocultas siguen siendo una materia profunda e inherentemente a la humanidad. Y vamos a ver algunos significados de algunas palabras así, por ejemplo, la palabra abracadabra, esta popular palabra tiene su origen en la cabalá, está formada de los términos griegos abraxos y abra, y significa expresión divina. Entre otras cosas, era una fórmula mágica que el médico del siglo II, Screnus, recomendaba colgar en el cuello de los enfermos con una cinta de lino blanco para que mejoraran. Eso es lo que quiere decir la palabra abracadabra. Y también hay otra que es acutomancia, es el método de adivinación por medio de 25 agujas, alfileres u objetos puntiagudos que se ponen en un plato, derramando agua sobre ellas. Todos los que se crucen indicarán el número de enemigos de la persona, ¿qué les parece? También tenemos otro que se llama adepto, persona iniciada en el mundo de los conocimientos mágicos y que ha llegado a conocer y domina los secretos herméticos del esoterismo. En alquimia, el término se utiliza para designar a la persona que ha llegado al final de la obra. Y vamos a finalizar este segmento con la palabra adito. Es un lugar, cámara o habitación secreta que existía en los tiempos esotéricos griegos y romanos, donde los sumos sacerdotes y magos efectuaban sus prodigios adivinatorios o fenómenos paranormales de efectos mágicos. Esto era el equivalente al gabinete ocultista del siglo XX. ¿Qué les parece? Y así amigos, en el transcurso de esta semana vamos a seguir teniendo más significados de lo que son palabras que muchas veces las escuchamos, pero no sabemos qué significan. Gracias por haberme acompañado, el tiempo se nos ha terminado, pero los invitamos para que el día de mañana entremos en órbita con cosas bien interesantes y también con los horóscopos respectivos del día de mañana. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Gracias. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa, a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional, porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Guamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del mercado municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200 y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-600-06, Avícola Arellanos, Pollería y Rosticería, los mejores. En Restaurán Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Guamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Herramientas, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Guamantla, Tlaxcala, a un costado del Che Pide informes al 247-47-208-93 Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx